Hoy es 3 de febrero y estamos en la planta de tratamiento de agua. Esta es una planta de servicio, no es planta de proceso. El agua cruda llega de 28 kilómetros que se hizo un acueducto y llega a estos tanques, pero pasa a esta planta de tratamiento para que el agua pueda ser utilizada en todo el proceso de la refinería. Con esta planta empezamos todas las primeras pruebas en toda la refinería de equipos, presiones, de tuberías. Ya está lista, es parte de los servicios que tiene la refinería, al igual que el gasoducto que va a proveer de gas, que ya también está interconectado a la refinería y todas las obras externas. Estamos trabajando en las monoboyas para sacar los productos. También es importante platicar con ustedes sobre los servicios que tiene esta magna obra, en los cuales pues ya vamos todos en integración, pruebas y arranque. Gobierno de México.